Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo. Tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en esta bellísima escuela La Técnica 37. Soy Joé Armenta. No tenía la fortuna de conocerla. De verdad, me gustó mucho la infraestructura, los edificios, cómo está organizada. Y todavía tenemos más sorpresas para ustedes en este evento. Bueno, en esta visita, no ese evento, en esta visita a escuelas que ya saben que estamos una vez a la semana saliendo y visitándolos con todo el gusto y con todo el entusiasmo. Bueno, pues me toca conducir esta parte de Soy Técnico. Y tenemos aquí en la escuela, son seis laboratorios, ¿verdad, maestra? Son seis laboratorios y cada maestro, conjunto con un alumno, nos va a explicar qué es cada laboratorio. Y vamos a empezar por el laboratorio maestro de electrónica. De electrónica. Adelante, chicos, adelante, este, ¿cómo te llamas? Vanessa, adelante, maestro, por favor, también usted, claro, Vanessa. Bueno, maestro, laboratorio de electrónica, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vemos? Vanessa, ¿qué tan difícil es? ¿Los reprueba el maestro? ¿Los trae a marchas forzadas? Ok, cuéntenme todo. ¿Qué primero? Pues la verdad es un maestro muy bueno, este, es muy buena onda, nos enseña cosas divertidas y la verdad no es nada difícil. ¿Qué has aprendido que lo has empleado en tu casa? Empecele el micro maestro. ¿Qué lo has empleado en tu casa? Pues ahorita vamos a emplear un sensor PIR, ese yo creo que lo vamos a acomodar ahí por un rincón de mi casa. Hemos empleado bastantes cosas útiles. Muy bien, ¿y ahorita qué nos tiene demostración, maestro? Lo que va a presentar Vanessa ahorita es la aplicación de un sensor de movimiento. Es muy frecuente que en distintos espacios de un edificio o de la propia casa tengamos lugares que están oscuros todo el tiempo, pero que son lugares de paso, son solamente pasillos, por ejemplo el cubo de las escaleras. Y entonces requerimos de una luz que encienda automáticamente al paso de una persona. Y también se apague automáticamente sin necesidad de que haya un operador permanentemente colocado. Y también sin necesidad de que la luz esté permanentemente encendida por cuestiones ecológicas. El sensor que nos va a presentar Vanessa puede implementar esta función de control automático de luces en este tipo de circunstancias. Muy bien, adelante Vanessa. Bueno, hoy les voy a presentar el funcionamiento de un sensor PIR. Este sensor significa sensor infrarrojo pasivo. Este sensor, como ya lo dijo el maestro, sirve para la iluminación automática de un hogar. Este proyecto lo vamos a dividir en tres fases. La primera fase va a ser en computadora, el circuito en computadora. La segunda va a ser implementada en protoboard. Y la tercera vamos a explicar un poco más acerca sobre el sensor PIR. Igualmente implementado en protoboard. Vamos a empezar. Primero, como ustedes observan, aquí hay un pequeño circuito. Este circuito se compone de tres fases. La primera fase que es pulso de activación. La segunda fase que es circuito de retardo. Y la última fase que es circuito de potencia. Cuando yo lo active, este foco va a encender cinco segundos. Entonces, cuando yo lo active, va a empezar la cuenta. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Y este se va a apagar. Ahora vamos a seguir con el protoboard. En este es lo mismo que allá. Igual se compone de las tres fases. La primera fase que es el pulso de activación, el circuito de retardo y el circuito de potencia. O sea, en este, este foco va a encender porque significa que estoy activando todo el circuito. Este va a encender porque significa que el circuito está funcionando perfectamente. Y este va a encender los cinco segundos como en este. Entonces, lo conectamos. Y empieza la cuenta que es mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Y este se va a apagar. Ahora vamos a explicar un poco más acerca del sensor. Este sensor, por lo que pueden ver, tiene una pequeña bolita. Esta bolita es la que hace que el calor del cuerpo lo reciba el sensor. Puede entrar por todas partes y el sensor lo pueda recibir. Si ustedes pueden observar, aquí hay un pequeño cilindro. En ese cilindro hay un pequeño recuadro. Ese recuadro es el que tiene que detectar el calor para que el foco pueda encender. Ahora vamos a pasar al circuito ya en protoboard. Primero lo vamos a conectar para que ustedes puedan ver el funcionamiento de este. Ustedes van a observar que cuando yo pase mi mano, este se va a encender. Ahorita se está encendiendo porque yo me estoy moviendo. Entonces, cuando yo pase la mano, va a detectar mi calor y este va a encender. No se va a apagar hasta que yo me deje de mover. Este circuito futuro va a estar implementado en una pequeña caja, la cual van a poder poner en alguna escalera o en alguna habitación de sus casas, la cual necesite iluminación automática. Estar en este proyecto me gustó mucho porque son cosas las cuales me gusta hacer y con este proyecto estoy aprendiendo muchas cosas más de las que ya sé. Gracias y hasta luego. Muy bien, Vanessa. Y esto lo veíamos casi imposible hace algunos años, pero mira, tú con qué facilidad lo demostraste. Bueno, muy bien, maestro. Y también lo mismo, son cosas que ni siquiera nos imaginábamos en el futuro. En el pasado eran cosas difíciles. En el pasado, perdón. Yo estoy con el pasado. Eran difíciles de pensar y ahora la automatización, la domótica, los sistemas automáticos que tienden al ahorro de energía, a la optimización de recursos y a ser cada vez más confortable la vida de las personas. Claro. Es lo de hoy. La intención es tener más tiempo para poder dedicarlo a otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, seguir pensando en la solución de otros problemas. Domótica, automatización, optimización de recursos, van a ser conceptos que vamos a estar escuchando completamente de forma cotidiana y cada vez más implementado con este tipo de sensores que dan control automático. Claro. Pues muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Y pues bueno, esto es lo que vemos en el taller de electrónica. Y ahora vamos con otro taller, que es el taller de diseño industrial. Este es uno de los talleres más bonitos, es uno de los talleres, bueno, más ingeniosos, siempre digo más ingeniosos, porque se necesita mucha creatividad también. Bueno, también en el de electrónica, porque no nada más es conectar por conectar, imagínense. Entonces, adelante, por favor. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿y el maestro? Mario. Mario, adelante. ¿Ustedes qué nos van a demostrar aquí en diseño industrial? Bueno, como bien lo dicen, el taller de diseño industrial nos ayuda a generar mucho la creatividad, desarrollar la imaginación a través de todos los productos o objetos que vamos operando, dibujando dentro de papel, pero que en un futuro pues los podemos ir plasmando de manera tangible. Sí, tenemos aquí algunas maquetas que podrían ser bien, pero bueno, José nos va a decir. Los proyectos que hemos implementado sobre los tres años es la realización de cualquier figura, de prisma, que son los básicos, que son rectangulares, y triángulos. Ese es uno, y el segundo va a ser el alebrije, que en el alebrije se necesita mucha creatividad y ingenio para imaginar la combinación de los animales. Bueno, también tenemos realización en las láminas de piezas mecánicas, como es el tornillo. Bueno, en este tornillo se muestra la tuerca, que... Ya por ejemplo, en este tipo de láminas, vamos mostrando ya el avance, el desarrollo de los alumnos, en los cuales a través de una hélice, cómo se va desarrollando ya un objeto, ya mucho más complejo, que serían partes fundamentales para las máquinas, y ellos van conociendo como elementos fijos y elementos móviles. Pero, pues bueno, en un inicio a los muchachos les parece que es un poquito complejo, y después se dan cuenta que es muy sencillo, que van manejando ya todas estas técnicas. ¿Sí? Manejamos, por ejemplo, un cubo. En este cubo, maestra, que lo hicimos en el día de las familias. ¿Cómo, maestra? ¿Cómo? ¿Cómo a diferentes formas van dando origen a la nueva imagen de sus familias, o momentos recreativos que pasaron? También hay que tener mucha creatividad e ingenuo para realizar este cubo. Muy bien, maestro, y muchas felicidades porque sí son... Bueno, inclusive hasta para un regalo pueden servir estos artículos, estos proyectos. ¿Cuál es el más difícil, el proyecto más difícil que les ha puesto el maestro? El proyecto... Con el micro. Creo que ha sido el tornillo. ¿Tanto así? Sí. ¿En qué año lo ven? Siempre en... Eso lo ven más que era al final de este cubo. ¿Sí? Y es el... No, no, no. Me afectó mucho por la sombra. Más tardada y... Porque también con esto hay que ser exactos, ¿verdad, maestro? Sí. No. No, muchas actitudes, muchas cosas. Más aquí está el micro. Más exactitud y también. Ah, ok. Pues muchas gracias, muchas gracias, maestro. No, 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 no. No, 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 no. Y, pues bueno, todo esto, fíjense, sí se emplea en la vida cotidiana y cosas que decimos, no, ¿cómo yo voy a hacer una instalación eléctrica o cómo yo voy a hacer una figura con prismas? Pues bueno. Siguiente laboratorio, maestro, ¿cuál es? Carpintería. Uy, uno de los... Adelante, por favor, es uno de los más también más... ¿Por qué les llamamos por rinos? Porque no cualquiera puede hacer algo de carpintería. Pues cualquiera lo puede hacer, pero teniendo un poco de conocimiento y creatividad también. Porque también para ser evanista, incluye mucho también estar detallando muchos productos, muchos artículos, ¿no? Pues la verdad sí, es un poco costoso detallar lo que son las esquinas, los cantos, que son las orillas de la madera. Eso es lo que te cuesta más, sobre todo en los muebles que últimamente hemos hecho, que son los de tercer año. Por ejemplo, ahorita yo estoy realizando la mesa de centro, que esta es una de los muebles que en lo personal no me ha gustado mucho, pero es un poco costoso, ya que son muchos detalles que debes de manejar, que... Y ahorita yo ya, por ejemplo, yo ya lo barnicé, pero al momento de barnizar tienes que tener cuidados que no te quede ni muy asombrado, que no se manche, o las esquinas que queden bien pintadas, pues sí es algo que sí es costoso. Es esta mesa de centro que vemos aquí. Es eso. Inclusive esta mesa es de los que se les pone un vidrio al centro, precisamente, y ahorita vamos a ver algunas tomas. Y, bueno, no se pueden... ¿Son proyectos que se hacen desde primero o va avanzando la técnica? ¿Cómo está el asunto? Va avanzando la dificultad de los procesos, ¿no? Al principio se le enseña lo básico al chico, que es como el lijado, las técnicas, el desbastado, el trazo, cómo trazar. Y al final después, poco a poco, se les va haciendo más complicado el trabajo, en cuanto a la calidad del trabajo del lijado y los cortes más precisos. Y el trabajo tiene que ser más detallado conforme va pasando el año. Una pregunta, ¿y cómo los evalúan? Evaluación continua y además con su trabajo diario de práctica, ¿cómo estén ellos trabajando y cómo estén ellos desarrollando sus habilidades en la práctica? ¿Cómo van haciendo su avance? Oye, ¿y en tu casa ya te dijeron que quieren un comedor y que quieren una puerta para el librero? ¿O en fin? La verdad, sí, pues, últimamente ya cualquier cosa de madera que se dañe, los sillones o algo así, a mí me ponen a arreglarlo, ¿no? Porque, pues, yo hasta eso soy bueno para lo que es este taller, porque desde pequeño me ha gustado hacer todo este tipo de cosas, manualidades, sobre todo de carpintería. Y, sí, ya me han pedido, por ejemplo, ya le hice una casa a mis perros y todo eso. Y, pues, sí, es, sí, aunque no es para calificación, pero ya soy más detallista en ese tipo de aspectos. No, pues, muchas felicidades, porque ya puedes poner interesado en algún taller. Sí, una cosa muy importante para los chicos, este taller se piensa que nada más es dedicadamente o especialmente para los... Ah, sí, masculina. Ajá, exacto. No, aquí tenemos la diversidad de las chicas y créanme que las chicas son también muy detalladas para hacer su trabajo, muy cuidadosas, hacen muy buenos trabajos. Ahora sí que de las mejores son las niñas también. Sí, sí, ahora sí, como todavía está este tiempo, las mujeres llevamos el hogar, las mujeres quiero eso y eso es. Claro. A veces los hombres no nos entienden, así que nosotros... Claro. Ahora sí, damos en el clavo. Sí. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, y ahora sigue, por favor, siéntense, y sigue en... Administración Contable, Laboratorio de Administración. Este es uno de los proyectos también muy útiles porque enseñan hasta poner una empresa, maestra. Exactamente. Bueno, primero, antes que todo, gracias por venir a nuestra casa. Hace un año tuve la oportunidad de ir a Dirección General a hacer una exposición sobre proyectos. Y ahí sí, maestra, nos dimos cuenta que somos capaces de montar una empresa desde la más pequeña hasta la más grande. Exactamente. Desde, le digo a ella, desde una fiesta de 15 años, digo, hasta cuando te cases, porque vas a administrar tu boda. Claro, sí, vas a decir, a ver, no, voy a dividir en tanto. Uno piensa que son puras sumas y restas. Sí. Pero eso es lo divertido, porque uno se va administrando y no sé tú cómo ver la dificultad del taller. Este... Pues también se me ha dificultado mucho. La verdad es que el taller, bueno, si pones atención, la maestra es muy buena, se te facilita mucho. Y también te ayuda como a, por ejemplo, yo ahorita, bueno, estoy viendo lo de mis 15 años y he administrado mis 15 años con ayuda a contabilidad y llevo mis cuentas y lo noto. A ver, darnos un ejemplo. Pues, por ejemplo, voy a preguntar al salón, ¿no? Y me dicen, y por ejemplo, de los tickets que tengo de que ya compré tal cosa para los 15 y todo, voy haciendo yo misma, los tickets los voy guardando y voy haciendo mis cuentas y voy administrando todo. Y mi mamá me ayuda, bueno, mi mamá también es contadora, y me ayuda y administra conmigo, pero mi mamá, de hecho, ha sido la que me ha enseñado a, bueno, administrar junto con la maestra. ¡Guau! Muy bien. ¿Tran algún producto para mostrarnos? Sí. A ver. Sí, bueno, recordemos que la, en sí, la tecnología de administración contable, tenemos que ir más allá. De aplicaciones de técnicas, de optimización de recursos materiales o el control de los mismos. Claro. Tenemos que ir más allá a la innovación y a los cambios, tener una visión totalmente diferente. Todos aquellos que estudiamos o aprendemos una especialidad en un laboratorio de los que conocemos como talleres, tenemos que tener esa visión. Ser innovadores, mostrarnos en cambios, realizar gestiones y lo más principal, que recubremos todavía los sentidos éticos que deben de tener los alumnos del mañana para ser los trabajadores del más allá. Claro, y es lo que tenemos los maestros, los conocimientos que se empleen en la vida cotidiana, en la vida diaria. Nuestros proyectos son los siguientes. A ver, bueno, cuando íbamos en primer año, tomamos el proyecto, que es un proyecto basado en la artesanía. La artesanía consta en que, bueno, hicimos portapapeles, que fueron estos, lo hicimos con material reciclable, por lo mismo de que no queríamos afectar mucho a la naturaleza, al ecosistema, y pues con materiales que ya existían. Bueno, esto fue tomado de un pantalón, entonces decidimos hacer este, bueno, este portapapeles sencillo. También hicimos este. Este también. Este portapapeles. Y bueno, también, este también se llevó a cabo. Bueno, en segundo año decidimos hacer con un prototipo para no gastarnos tanto material. Bueno, para no, decidimos que era un proyecto para no, como no, o sea, para no desperdiciar material, no desperdiciar tiempo. Decidimos primero hacerlo con un prototipo que fue en plástico, que este es un organizador de zapatos. Lo hicimos en plástico para después llevarlo a cabo con un pantalón también reciclable. Lo hicimos en mezclilla. También hicimos el prototipo de unos muebles para solucionar un problema de que necesitábamos libreros. Y lo hicimos en escala para no desperdiciar espacio, para saber ya más o menos cómo queríamos el mueble que se acomodara con nuestras necesidades. Y bueno, hicimos este y también este. En tercer año, también hicimos hacer un proyecto innovador, un proyecto que solucionara nuestras necesidades. Entonces, utilizamos un pantalón de la escuela, ahora sí que para ir como a la moda. Y entonces decidimos, esto que es un pantamochila, y lo hicimos mochila. Entonces, pues así nos lo ponemos y pues ya quedó muy bien, la verdad. Miren qué ingenioso. Entonces, hicimos proyectos innovadores, hicimos proyectos artesanales, hicimos proyectos que ya son más como para industriales, que vendrían siendo los archiveros y el guardador de zapatos. Muy bien, pues muchas felicidades, maestra, porque no es fácil, ¿eh? Más que nada yo creo que es profundizar un poco más sobre aquella metodología y las estrategias tecnológicas que ahorita hay, ¿no? Claro. Recordemos que tenemos las situaciones problematizadoras que nos llevan a entender los casos diferentes que surgen en cualquier sociedad. La siguiente situación es ser demostrativo con los alumnos, nosotros como maestros, pero lo principal, trabajar bajo proyectos. Pero antes que todo, ir analizando lo que vamos realizando. Yo creo que son los métodos que tenemos que, afortunadamente, estamos proyectando todos los maestros de secundarias técnicas en toda la República Mexicana y que debemos de sentirnos muy orgullosos de llevarlos a cabo en la gama de proyectos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, hasta luego. Y nuestro siguiente taller es electricidad. A ver, chicas, háblenos de electricidad. ¿Quién es su maestro? ¿Qué tan exigente es? ¿Por qué escogiste electricidad? Pues la verdad es un buen maestro a lo largo de los tres años en los que he estado en electricidad. Nos ha transmitido sus conocimientos, más que nada. Sí es un poco exigente, sí cuesta algo de trabajo realizar todos los proyectos. Y, bueno, en particular yo escogí, este, electricidad porque me llamó mucho la atención todo lo que íbamos a ver en el transcurso de los tres años, como, no sé, desde aprender a soldar, aprender a poner un foco, una instalación eléctrica de casa hogar, no sé, aprender, este, innovar. ¿La instalación eléctrica ya completa en una casa? Bueno, las instalaciones las vemos en taller. Tenemos unas tipo casetas y ahí es donde ya conectamos, este, pues, no sé, una instalación de una casa hogar. Guau, maestro, son cosas, este, que de verdad son muy grandes y que se ven muy difíciles, se escuchan muy difíciles. Pues son algo complicadas, pero la realidad es que como se empiezan las técnicas desde el primer año, desde las situaciones artesanales, desde que ellos empiezan a conocer y a familiarizarse con las herramientas, hasta que empiezan a entender la lógica de los circuitos eléctricos y etcétera, hasta que ellos ya empiecen a diseñar sus propios circuitos y a resolver problemas. Durante los tres años se resuelven problemas, pero la realidad es que cuando ellos empiezan a entender las técnicas y todos los procesos que esto conlleva, pues se les va facilitando de alguna manera con el paso del tiempo. Muy bien, ¿y aquí qué nos vas a presumir? Pues yo aquí traigo un cargador solar para teléfono celular, esto fue un proyecto de innovación, más que nada fue un proyecto de innovación que partimos desde un problema hasta llegar a esto, que es para satisfacer una necesidad. Este cargador consta de una celda solar, que es la que nos presentan aquí, esta sirve para transformar la energía solar a energía eléctrica. También tenemos aquí, se muestra esta de aquí, es un diodo, el cual sirve para dirigir la energía hacia los capacitores, los cuales estos sirven para almacenar la energía y al momento de conectar el celular, cargue el celular. Estos también sirven, bueno, estos se cargan y se descargan. Aquí tenemos también una fuente de alimentación, esta sirve para regular la energía que necesitamos para cargar el celular. La energía que necesitamos es de 5 volts aproximadamente. Yo quiero uno. Pongan también su empresa junto con los de contabilidad, los de… ¿Cuál fue, maestra? La administración. La administración contable y aquí, miren, este… Y es más, con el sello de la escuela 37 y ya tenemos nuestro producto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y tenemos ahorita ya el taller, ya chicas, ya están aquí. ¿Taller de qué? De ofimática. De ofimática. A ver, chicas, adelante. Presúmanos, ¿qué hacen en ofimática? Pues la ofimática hace referencia a la utilidad, el uso de las herramientas y los métodos en las actividades de una oficina. Básicamente. A ver, ¿no se les hace muy difícil organizar la oficina? A ver, presale el micro y… Pues la verdad, casi no hemos, bueno, no hemos visto mucho de eso. Lo que vemos, bueno, lo que la maestra nos ha enseñado son cómo, cómo lleva, bueno, cómo los elementos que lleva la empresa. Qué papeles se necesita para crear una empresa. Eso fue lo que vimos en segundo. Este, ¿qué han aprendido para la organización? Díganos algo básico para… Para… Sí, para los que no tenemos idea de cómo organizar, díganos algo básico. O sea, ¿por dónde empezar? Pues principalmente tienes que organizar los documentos con la gestión de documentos. La gestión es una diligencia que se entiende como un trámite que se necesita para resolver un asunto administrativo que se usa en documentos, en documentación. Entonces, primero tienes que organizarte y pues emplear tus conocimientos a la hora de hacer una empresa. Y aquí está la maestra también de ofimática, ¿verdad? Es la coordinadora maestra. ¿Y cómo ve usted a las alumnas aquí en el taller de ofimática? Présele el micro, por favor, a la coordinadora. Pues excelente. También ha estado platicando con la maestra, incluso en sus visitas áulicas. Me están comentando si quieren participar con eso en el proyecto de la empresa. Ellos incluso fueron a la delegación a gestionar cómo se abre una empresa, toda la documentación. Si quieren apoyarnos, hijas, por favor. Ah, pues en segundo fue también lo que hicimos, nuestra creación de una empresa. Nos pidieron desde el logotipo hasta cómo sostener todo lo que habías creado. Y forman sus equipos y hacen su simulación de apertura de empresas y tienen sus directores, sus, no, sus gerentes, ya no son directores, ya son sus gerentes. Sí. Ok. Bueno, este, y los laboratorios, maestra, cuéntenos en sí, ¿cómo es la transversalidad? Porque también ya vimos ahorita en Ofimática que hacen también cosas de carpintería, bueno, de transformación de la madera, este, pero también se administran, pero también diseñan, entonces, la transversalidad. Sí, aquí en la escuela secundaria técnica número 37 tenemos seis énfasis en los cuales está electrónica, comunicación y sistemas de control, está diseño industrial, también tenemos administración contable, tenemos carpintería, industria de la madera, tenemos diseño de circuitos eléctricos y Ofimática. Y en sí son materias, son incluso asignaturas, en este caso son tecnológicas, ya están convertidos en laboratorios tecnológicos y eso a su vez ayudan a diferentes asignaturas para tener una mejora en el aprendizaje. Aquí también la ventaja que tenemos y en todas las técnicas es que salen con 96 créditos, en los cuales les avalan 960 horas que están durante los tres años y es un diploma, un diploma que se les da a todos los técnicos, a todos los alumnos de escuelas secundarias técnicas, que eso les avala para el campo laboral. Pues yo, ya estamos sobre, sobre tiempo, pues yo les agradezco mucho a todos que hayan estado aquí, perdón allá en la cámara que dé la espalda, pero también acá. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado en este programa, soy técnico y por habernos mostrado todas estas habilidades, actitudes y aptitudes que deben de tener, para representar muy orgullosamente a las secundarias técnicas. Muchas gracias, no se despeguen, todavía tenemos más programación. Gracias, continúen con nosotros aquí en DGES Media. Hasta luego. Síguenos en DGES Media. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, degesmedia.tintns.tv ¡Gracias! 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 ¡México, México! ¡México, México!